pero está bueno bueno su hermano gomer esta es otra clase de melón le dicen que se llama pero si prueben así que hay línea otra vez para el segundo melón a la línea cuñadas a ver la cuñada de el día aquí estamos con don short y hay claro bien del jardín a su paladar del jardín a su paladar así es muy cierto al parecer ya se trae cuatro y así hay otro buen éxito para disfrutar lo mire lo don short y se le va a quebrar mire lo mire lo los cacha como pelotas es que piensa que es un niño todavía si yo a ver esa es otra clase de melón ese cómo se llama yo no más compro y a lo menos a los gusanos mejor los humanos hijo de su madre ay ahí van a ayudarse, ayudarse con la sandía hola, hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches dependiendo la hora que van a ver este video aquí estamos muy felices porque vino la familia de Denver, Colorado a visitarnos las hermanas de Don Chori y su tía y su cuñada entonces Don Chori acá anda, nos dejó muy atrás pero aquí venimos llegando aquí al huerto entonces vamos a compartirles de lo poquito que nos queda todavía en nuestro jardín entonces acá anda Don Chori ya partiendo los melones ahorita vamos a... aquí está Don Chori compartiendo su... hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, venís la gente bonita, aquí estamos los melones se cosecha a ver, a ver, están muy poco fibios a ver, miren nomás que belleza ay, está a tu lado este menú se hace mucha agua fresca a ver, ¿quién quiere un pedazo? ¿quién dijo yo? ay, así que hagan línea, hagan línea cuñadas fórmense hagan línea familia mía para que a todas les toque vengase, acá viene la que Abigail a ver, ahí viene ahí viene su tía hermosa, hermana de su madrecita Abigail, se llama ella y su cuñada Vicky, la que está con ella mi cuñada Delia, mi cuñada Rafa, mi cuñada Pati, mi cuñada Chayo y acá mi cuñado Gume y pues Don Chori aquí ¿de cuál santo andamos? ¿de cuál santo? feliz como siempre, aquí andamos ¿procesión de qué? ¿de cuál santo? ¿de cuál santo? ah, del santo de la sandía y pues aquí andamos disfrutando esta bonita tarde que está hermosa, llena de nubes, el cielo azul, las nubes brillantes miren, aquí están tan chiquitos y nosotros aquí disfrutando de estos momentos maravillosos porque estos momentos son únicos ajá, aquí aquí siguen ellas disfrutando su rebanadita de melón ay, qué rico y Don Chori sigue partiendo los más meloncitos ajá, recién cortados de la mata de la mata directamente al paladar ajá ahí está, miren nomás qué color de la mata al paladar ándele ahí está, qué chulada ¿está chiquito ese Don Chori? está como yo ah, ¿cómo? como que no ay, bueno pero está bueno, ¿verdad? también está bueno aquí tiene su hermano Boomer esta es otra clase de melón este le dicen que se llama ¿cómo se llama Don Chori? este dijeron ¿y el de sapo? el de sapo o el de sapo o el sapo te ponemos el sapo le dicen estas cosas a ver 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 este está buenísimo pues aquí ay bueno sí, pruébenlo todos así que hagan línea otra vez para el segundo melón a ver hagan línea cuñadas a ver otra vez formense, formense ay brother ajá ajá estamos saboreando ajá saboreando una rica rebanada de melón esta linda tardecita hermosa que la andamos disfrutando al máximo aquí aquí está bien, bien feliz aventando hasta con las dos manos estamos contentos aquí está con lo que sigue que están acabando a ver la tía vigail a ver la cuñada de él ya aquí estamos con don short y claro bienvenido a su paladar del jardín a su paladar así es muy cierto pues aquí y allá ya se acabó ese meloncito allá don short y anda en buscas de más ahí andaron en busca de más melones al parecer ya se trajo otro ya si hay otro buenecito para disfrutar lo mire lo don short y se le va a quebrar mire lo mire lo los cacha como pelotas es que piensa que es un niño todavía a ver esa es otra clase de melón ese como se llama yo no más compro y a lo menso como que lo menos compro yo no más a ver otra vez hacer la línea cuñada a ver la línea la línea porque don short y les va a compartir el tercer melón a ver está muy curiosito está muy pintito verdad muy pintito pero bueno hay pero a mí se me hace más bueno el otro que cortaron no todo tan bueno así no quería que está mal claro claro a ver mi coño y chayito y viene por otro pedacito mi coñada pati mi coñada es qué belleza si la gente me ve que tengo las manos pintas hasta que el brazo porque la fiesta de la fiesta sigue la entrada y para que la puerta y ustedes guiando todos sus hermanos y toda la familia contentos estamos aquí disfrutando de esta bonita tarde y aquí va toda la familia ustedes nomas síganlo y él va ahí a cortarlas las sandías para disfrutarlas esta bonita tarde aquí tenemos las hermosas montañas y aquí de nevada veloncitas pero son hermosas porque aún así son creación de dios y las nubes por supuesto una hermosa 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 ay bien bonito y aquí seguimos aquí seguimos aquí seguimos ahí está ahí está ahora vamos a cortar la sandía ahora le llegó su día le llegó su día a ver a ver Don Chori acá se encontró la sandía ya este cuerpecito que dios me dio este cuerpecito que dios me dio y que se lo coman con gusanos a ver a ver vamos a presentar bien esta sandía aquí de la tienda hijo a la cacha la cacha la 40 libras a ayudarse a ayudarse con la sandía y la que sigue la que sigue y qué chulada qué maravilla ay don jody sigue feliz de la vida bailando a ver cuál canción anda hay su hermana lo que dios me ha dado los gusanos dice que es la danza para la sandía entonces pues aquí vamos a ir a partir la sandía ahorita un gran grado que la sandía está muy grande sí pero pues ahí va su hermano de don short y con la primer sandía la más grandota con la carga dijo un chorizo yo no la puedo sí bueno la madrina no quiere probar a nadie nadie no se los recomiendo porque es el que como se llama el más picoso del mundo este anda cortando unos chilitos dice que para llegar a méxico para la semilla para sembrar unos de mes en bonita claro que sí como no y acá hay más de este tía así se llama ese cola de rata a ver a ver este supuestamente dicen que es el cola de rata quién sabe cómo te sientes es que comien el chile más picante del mundo ay míralos míralos y siguen haciéndole fiesta las sandías ahí van míralos míralos ellos son muy alegres muy bailadores mi cuñada Adelia y don shorty son idénticos igualitos son muy chistosos así que aquí vamos siguiéndole y donde vamos a partir la sandía y sigan haciendo la fiesta la sandía pues siguen haciendo la fiesta la sandía pues aquí vamos aquí vamos aquí seguimos disfrutando de la hermosa tardecita aquellos arbolitos todo el día les está dando el sol por eso se ven muy amarillitos ya y también ya se están empezando a hacer amarillos porque pues ya estamos en el mes de octubre ya es tiempo ya pasó el verano y pues aquí andamos disfrutando disfrutando con la familia muchos saludos para doña Aurelia don Cuco los extrañamos aquí de verdad acá llegó mi hijo Julio ya viene este a visitar la la familia a ver a sus tías a su tío y ahí trae la niña la nietecita aquí va la profesión de todo así que la profesión de gente la profesión sigue la profesión sigue y ahí viene la gente cargada de melones y ahí viene mi tía Miguel a ver tía Miguel mande saludos a la Junta de Ríos un saludo para toda la gente de la Junta y que aquí andamos con Venancio que se llama Chori y yo otro modo de conquistar vinimos a la sandía andiles el mero melones melones y sandía tomatillo y chile verde muchos saludos para todos todos los de la Junta claro que sí saludos ahí viene otro con la sandía a ver que la funda de sandía ¿cómo está hijo? los de su casa es muy hermoso hola hola ¿cómo están? bien bien ¿y usted? que milagro que lo vemos sí ¿verdad? sí pero que ya trae sueño a ver los chiquitos a ver los muñecos y les hola hola ¿cómo estás mi madre? a ver mi mujer luego luego me dio los brazos para que la abrazara ahí chucha ay mi hija vamos pues allá aquí está la multitud vamos a abrir la sandía